¿Dónde está mi dignidad? ¿Se fue? ¡Se fue! Todos sabíamos que degeneraría en esto. Conforme avanzaba la serie, era aparente que Steven se volvería un mesías que todo lo puede, que la conveniencia del guión lo acompañaría y que seguramente evangelizaría a las villanas cuando se enfrentara a ellas. Y eso pasó. ¿Cuál es el punto de esta basura de serie? Es una serie sin trama pretendiendo que tiene un rumbo cuando no la tiene. Hay cero tensión y por ende cualquier desarrollo de personaje es artificial. Por esto último, tampoco es divertido. Y para este punto, la serie solo quiere transmitir un mensaje progre y pacifista. La peor parte es que podría bien hacerlo si por lo menos se preocupara un poco por la ejecución. De otra manera, solo estoy viendo un mensaje forzado que aparece por situaciones risibles. Pero bueno, ¿por qué importa tanto este mensaje de la serie en particular? Importa porque, desde mi punto de vista, es un mal mensaje para los niños. Ustedes saben que no soy fan de los mensajes pacifistas. Hay series con dicho mensaje que me han gustado, más que nada porque poseen una mejor ejecución y la situación lo merita. Pero en este caso, esta serie es la definición de Safe Space. Les están enseñando a los niños que todo se puede solucionar hablando y con pacifismo. Y aunque eso suene bonito, todos sabemos que esto es sumamente falso. ¿Por qué no va Rebecca Sugar al Medio Oriente y nos da a todos un discurso para solucionar toda la muerte y sufrimiento de esas tierras? Estoy de acuerdo con que los niños aún no son lo suficientemente maduros para asimilar ciertos temas crudos. Que va, la mayoría de adultos tampoco. Pero también es cierto que hay que prepararlos de cierta forma para el mundo. Una cosa es una caricatura para preescolares ocultándote que existe la muerte. Pero cosas como The Powerpuff Girls se atrevió a matar permanentemente a varios de sus personajes episodicos. Pero en Wonder Over Yonder tampoco muere nadie. Y esa serie también es de aventuras. Pero esa serie no pretende ser madura tocando temas adultos. Ya es lo suficientemente chocante que Steven Universe hable de temas adultos como la pérdida, la depresión y demás mierda. Para que nunca tenga las bolas de tratar esos temas adultos de una forma más realista. Otros cartoons no pretenden esto. Y por ello estoy bien con que no contengan muertes o todo se solucione con discurso. No en Steven Universe. Tenemos una pareja abusada, una mujer atormentada psicológicamente, una pareja lésbica. Y sin embargo, todo es tratado con la seriedad de una caricatura para preescolares. ¿Cómo puede existir gente tan imbécil para no admitir que esta serie es una propaganda con patas? Incluso con todos los plot holes. Prefiero que mis hijos vean shonen de peleas a que vean Steven Universe. Al menos en esos desarrollarían atracción por las mujeres y se querrían agarrar a golpes como buenos machos. Steven Universe está hecho para volver más mansos a los niños. Para que sean delicados, emocionales, débiles y afeminados. Lejanos son los días en los que Cartoon Network hacía caricaturas de un sujeto mamado tratando de conquistar mujeres. Mientras que ahora hace caricaturas de un niño que se trasviste y soluciona guerras y conflictos milenarios con palabras bonitas. Los niños necesitan saber la verdad. Hay batallas que deben luchar. Familia a la que deben proteger. Y existe gente que es realmente mala. Y que no harán razonar con discursos gay. What's this funny if you ain't gonna brave them all?